Busca Federico, le tocó para Rodrigo, manda en Corán, entra a pie de Argunune, intenta Rodrigo, hace a ver el gran, mira que vida que la dice, intenta Rodrigo, tocó para Argunune, está en área, el centro se atrasa, ahí está, pegó del pal, creíble, Busca Chucho, ahí está, ¡GOL! 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 De中國 de Raquel, Bradley, por favor, un recuerdo coordenador de 진짜winadina y solo table de Sacour, dentro con la primera argunune que fueron se pasaban, la pelota perdona el travesario, y en la serie de rebotes apareció Conchón de Raquel, para empujarla de piernas rectangular, lo quería entrar, lo quería entrar sobre el arco peruano, y ahora le dije en un botista al arco ribán, Y ahora estamos 1 a 0 De Arrascaeta De Arrascaeta Mi corazón a partir de hoy es tuyo Mi corazón a partir de hoy es tuyo, George Uruguay 1 De Arrascaeta, te amo Uruguay, por favor Me quedo sin voz, me quedo sin corazón Pero que realmente Es emocionante Uruguay cada vez más cerca Cada vez más cerca de que está 1 a 20, Gaby, para localizar el otro Y recién ahora la gente empieza a animarse A aplaudir, a avivar Había sido un silencio Sepulcral durante 15 minutos Estamos todos sufriendo, estamos todos paralizados Entre el frío, entre que el partido está bravo En que estamos cada vez más cerca Pero está complicadísimo En que nadie quiere festejar antes 44, 44 minutos Más lo que dice el árbitro, 44 minutos Más lo que dice el árbitro 44 con 8, 44 con 9 Aparece sobre la mitad de la cancha Le recupea bien también Suárez Tira afuera, ¿qué dice el árbitro? ¿Qué cobró el árbitro? ¿Qué cobró el árbitro? Falta la mitad de la cancha Ojo, ventaculo, te regales con eso entonces 44, 30 44, 26 Y digo, 27 46, 28 Se anima el público celeste Yo no soy celeste, ojo Que nos queda todavía Hay que cuidar, por favor 44 con 36 44 con 37 44 con 38 La pelota va para Karen En la mitad de la cancha La tira larga Buscando a Renato Tapia Suárez está derecho a la piel Y está en vínculo Ojo con esta Aparece el moreno de Boca Va en la posición de 8 Se levanta el público Se levanta la bandera Pega hacia adelante Ventan Gurrila Va a buscar Maxi Gómez está Y está la cancha Y va a hacer el arquero Era falta Era falta, señor árbitro Era falta Darón con 45 minutos ¿Cuánto más? ¿Cuánto más vamos a jugar? ¿Cuánto más vamos a jugar? No dice nada el árbitro ¿Hasta qué minuto vamos a jugar? Javi No dijeron nada 45 minutos No hay carteles No hay carteles ¿Cuántos minutos van a jugar? ¿Tienen por ahí cuánto van a jugar? Ahí va a buscar la pelota La otra cosa Atrás para Traugo Estamos en las 10.25 Habrá que ver 5 minutos más 5 minutos más Hay que sufrir Hasta las 10 y media Y va a enganchar Y va a meterse Y busca vínculo Corta justito Corta justito No queda tan poquito La busca Cabani Falta Sobre el matador Y la deja Marbal Verde Y se va Federico Y qué linda que está Y qué linda que está Por este lado La pide Araujo Engantalo que está Por este lado Araujo Pégale que está Golpe Pégale que está La cazucación Ahí está Araujo Hay que ser Que ahí está Araujo Hay que ser Que ahí está Araujo Pasó el primer minuto Pasó el primer minuto Nos quedan 4 Nos quedan 4 Estamos cerca Estamos cerca Falta mucho Hay que cuidarlo Un gran pique de Valverde Un gran pique Y un gran pique De Araujo por la derecha Después le pegó mal Le pegó muy fuerte Le pegó arriba Pero qué recuperación De Araujo A los 91 Volvió Como un rayo La defensa Entramos En 91 Nos quedan 3 minutos y medio Cuanto más Cuanto más Hay que subir Cuanto más Hay que subir Y mañana Va para Vincuera Vincuera Para Sabrano Levanta Todas las 4 Tribunas del Centenario Créame que es una fiesta Es realmente Una caldera El Centenario Está prendido Fuego La pelota va para acá Al encargue de primero Para Tronca Avanza sobre el costal izquierdo Hay que cortarlo Por favor El centro Ojo Roche El chino El chino El chino El chino El chino Roche Menos mal chinito Menos mal chinito Que estaba bueno Créame Ay que casi me da Parálisis el corazón Ay casi me da Un parálisis el corazón Te juro que la vi toda La vi toda adentro Te juro O sea Vi que superaba a Roche Vi que ese tiro Superaba a Roche Que Roche estaba adelantado Que lo superaba Roche Parado Dentro del arco Logró Frenar la pelota En la línea Pero estaba parado Dentro del arco Casi me da algo Va para Matías Busca a Libera Enganchó a Libera Escapó a Libera Por ese lado Está solo Va el zorro Suárez Dale Que está Liquidalo Por favor Dale Liquidalo El centro Por bajo Va en la área Saquenla Va buscando la cara Nos quedan 2 minutos 30 La tira larga Ojo Jiménez La toca de primero Para Ventacur Cuídenla muchachos Mímenla muchachos Cuídenla muchachos Nos queda 1 minuto 30 Prácticamente Casi 2 minutos La va tocando Ventacur De primero Vamos a Luerde Avanza con balón dominado La va tomando Uruguay Le tocó por derecha Para Cavani Pegale que está Gol y este uso Esta tuya La calcificación Para Cavani Encantada Pegale que estuja La calcificación Le pegó el remate Quedó cruzado El arquero ganece El rebote Y lo termina ganando Nos queda ¿Cuánto? 1 minuto nos queda Hay un hombre tirado En Perú Hay un hombre tirado En Perú Ay que momento Que final 40 Exacto Entramos en 54 minutos Entramos Digo perdón En 49 minutos Gaby Estamos casi Casi a nada En el Mundial Estamos A ver Tranquilo 4 minutos Queda 1 Queda 1 Perú va a sacar del fondo Ahí cayó un hombre celeste Cayó un hombre celeste Creo que Ventancur cayó Semi acalambrado Me parece Ahí se levantó Bien Se va levantando el partido Va saliendo el futbolista Zambrano Todos parados En el centro Una locura bárbara Piden bar Le hablan al árbitro Piden bar Creo que piden por la jugada Del rochete Pero bueno Ahí recorta notablemente Sale y tira afuera ¿Cuánto más va a dar el árbitro De Longo? Terminalo brasileño Por favor Terminalo brasileño Por favor Entramos en 49 Con 45 La tira larga Lo que me da Es la mitad de la cancha La gran meta La tira afuera Jugará Me parece que un minuto más No va a sacar el lateral Lo va a hacer rápidamente El equipo peruano La toca de seta Gana bien cabal Y la revienta Cualquier parte La va a buscar Maxi Gómez Dale que llega Maxi Dale que llega Dale que le gana Se zambrana Le tocó sentar Para el arquero Va a salir de arquero Terminalo por favor Árbitro Terminalo ya está Terminalo ya está Ya se termina el partido Por favor Gana sobre la mitad De la cancha La tira larga Va a salir Torreira Por este lado Tiempo cumplido Lo ganamos en esta Ojo va para acabar Y se ve larga Ojo Matador Por favor Cuídala ¿Cuánto más vas a jugar Brasileño Cuánto más vas a jugar Brasileño No puedo más No puedo más Vamos uno a ser No puedo más La toca hacia atrás Va a salir de arquero Galeza Terminalo Brasileño Por favor La toca para Galeza De primero va para Trauco Terminalo Brasileño Por favor La tira sobre la mitad De la cancha La gana Viento Reina La toco abierto Para Valverde Adentro la pide Maxi Va tocando para Ben Suárez La tira larga El zorro va La tira larga El zorro va Y la gana Viene ahora Galeza Va a buscar Valverde El costo de casa Sobre la mitad de la cancha Abri para Trauco No puedo reatar más No puedo más No me da más El corazón No me da más No me da más La respiración La gana Viento Reina Sobre la mitad de la cancha Terminalo Brasileño Terminalo Cuánto más Cuánto más Ya tiene Trauco Cuánto más No puedo más El sexto sobre el segundo Para los canarios Se va Se va Terminalo Terminalo Se va 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 a terminar Se va a terminar Cuánto más Brasileño Por favor No puedo más Cuánto más Brasileño Ahora saque de venta Va a caer ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Saque de venta Para Uruguay Pero ya está ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? No sé ya ¿Cuánto más? 46 47 Ya no sé cuánto menos Pero vamos casi 7 No me cuento No es increíble Todo parado Centenario Es una fiesta Crea menos Se termina más El partido Creemos Ya estamos cada vez Más cerca de Qatar Le va a pegar Se adelante El tiro Es increíble Es increíble No termina más El vacileño Le va a pegar El tiro Es una fiesta Es una fiesta El centenario Es una fiesta Estabamos cada vez Más cerca de Qatar Le va a pegar Y lo va a terminar 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 Y lo termino Y lo termino Y lo termino Y lo termino Uruguay Y lo terminó Uruguay Uruguay está Está a la Copa del Mundo Está en la Copa del Mundo Está en la Copa del Mundo Esta nuevamente a la Copa del Mundo En el equipo explico Y otra vez Uruguay Qué era difícil Que estábamos casi afuera Que íbamos a cambiar el árbitro de entrenador y estábamos casi afuera Que íbamos a estar afuera Nunca nos den por perdidos Nunca nos den por muertos No puedo más, Javi No puedo más, increíblemente Uruguay Otra vez Uruguay en la Copa del Mundo Otra vez Uruguay En la máxima cita continental Otra vez Uruguay Qué increíble Cuánto teníamos que sufrir, cuánto tuvimos que sufrir Por favor, por Dios Otra vez, otra vez en la Copa del Mundo Estamos en el Mundial Uruguay nomás, grita la gente